Le han robado un auto de ultralujo, un Peugeot RCZ negro, vidrio polarizado negro, un vehículo carísimo, vale 20.000 dólares, y ya han robado un Peugeot 308 blanco, le han presentado a la gente adentro de la concesionaria, se han llevado celulares, y bueno, es un daño para él, los vehículos no son propios, esto es una agencia, es muy probable que esté en la consignación, y ese vehículo vale una fortuna. Un RCZ negro que en Rosario va a haber 5, ponele, con toda la furia, ponele. Entonces no creo que sea un vehículo muy revendible, digamos, ¿viste? ¿A cuántas personas maniataron, sabés? A 3 o 4. 4 pibitos, entre 17 y 19 años, de pantaloncito corto, remera, entraron directamente a robar, como está pasando lamentablemente en todo Rosario. ¿Están a robar armados? ¿Sabían el lugar? ¿Conocían? La verdad que no tenemos esa información, pero sí, pareciera que lo han calculado, porque no entraron ya cuando exhibieron las armas, pedían plata, sacaron llaves de dos autos puntuales, y se los llevaron, esos dos autos puntuales. ¿Dijeron algo? ¿Mientras robaban les decían algo? Sí, sí, constantemente que iban a explotar la panza a uno de los chicos, siempre las amenazas que hacen ellos, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente, también los chicos, también, así que bueno, esperemos que se resuelva. Pidieron puntualmente esa llave. Así que, y como tenemos los llaveros de todos, empezaron a buscar y se llevaron esa llave, esos autos puntualmente. Tenemos la versión de que dijeron que los mandaban los de arriba, ¿puede ser? Sí, 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 eso le dijeron a los chicos que están ahí vendiendo autos, y la verdad que le dijeron eso, pareciera como que, sí. ¿Qué entienden por eso? Y acá en Rosario, ¿qué puedo entender por eso? Lo dejo a tu criterio.